Me ando ahí a la cámara. Reverendo, para que nos comente de la organización del noveno congreso que van a tener, de qué fecha a qué fecha y qué se espera con ese congreso. Bueno, en primer término, el congreso está fechado para el día 14 al 19 del mes de mayo. Es un congreso que va a reunir gente de alrededor de 60 países de los cinco continentes. O sea, tenemos gente que va a venir de Japón, Medio Oriente, Israel, Asia, Oceanía, Europa, África, América. ¿Cómo cuántas personas tienen previsto que vengan para ese congreso? Ahora mismo tenemos en nuestras listas, ya en hoteles, unos 5.200 asistentes, pero todavía faltan tres meses y algo, así que esperamos unos 7.000. ¿Cómo se llama el congreso? Se llama el congreso del Movimiento Misionero Mundial y la celebración del cincuentenario. Tenemos 50 años de vida misionera en nuestra organización. Ok, muchas gracias.